A ser madre. Es una batalla de otro tipo. Lo harás bien, Cassandra. Lo estás haciendo bien. ¿Dónde se ha metido el pidio? ¡El pidio! ¿Dónde estás? Mater te está buscando. A el pidio le encanta chapotear en tinajas de agua. ¿Se habrá escondido mi pequeño guerrero aquí? Parece que no. Una tienda. Antes dormíamos en una así y veíamos las estrellas. Tiene que estar aquí. Pues no. Qué bien sabe esconderse el pidio. En estos restos podrían estar escondidos el pidio y su padre. Vamos a echar un beso. ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Vaya! A que Mater es una Mistios poderosa. Seguro que dentro de muchos años sigue hablando de esta aventura. Pero recuerda que los Mistios cobran por sus heroicos servicios. Ah, la tarifa habitual. Bienvenida a casa. Te he echado de menos, mi amor. A los dos. Darío me envió una nota. Decía algo sobre... Una fiesta. Nos pareció que ya era hora de hacer una reunión familiar. No hay reunión familiar que valga sin su gran festín. El pidio y yo prepararemos el jabalí. ¿A que sí? Jabalí. Cuántos recuerdos. Casandra y yo iremos a por algo de marisco. Haremos el fuego junto al acantilado. Hasta luego, mi pequeño guerrero. Ven, Casandra. Hace tiempo que no disfrutamos de un rato a solas. Darío está más feliz con el pidio cerca. Los nietos tienen un efecto misterioso en la gente. Pero me sorprende que lo hayas notado bajo esa mano. ¿En qué crees que se convirtiera el pidio cuando se amara? ¡Estほ ищen un parque! Parece... Poco es que sea algo malo. Hasta... Tengo un barco. Será lo que quieras ser. Será aún más. Será nuestro sendero. ¡Arré, arre! ¡Bien! Este sitio me da mucho. Los charcos tienen un tamaño ideal para el piso. ¡Muévete! Hacía tiempo que no comía marisco. Pasar tiempo así contigo es... me encanta. ¿Y a quién crees que se parece más el vídeo? ¿Aquí o a mí? Creo que tienes razón. Con esto bastará para el festín. Podrías haber dejado algo para los demás. Volvamos al acantilado antes de que vuelva mi padre. Hay una cosa que te quiero enseñar. Aquí está el acantilado. Desde que llegó el vídeo no es fácil sacar tiempo para nosotros. Es un niño muy exigente. En eso ha salido a su madre. ¡Vamos! Este paisaje es... Impresionante. ¿No decías que tenías que enseñarme algo? Quizá. No me hagas esperar. Tenemos que hacerlo rápido. No he perdido mi magia, ¿a que no? Ha sido genial. Pero no te he traído aquí por eso. Ah. Te he traído aquí para enseñarte esto. Tiene pinta de ser como un amuleto. Me lo dio mi madre cuando era muy pequeño. Esto te protegerá. Te librará de cualquier tormenta. Tenía razón. Te trajo hasta aquí. Ojalá la hubiese conocido. El caso es que ahora no lo necesito. No atacas. Nunca os fallaré ni a Elpidio, ni a ti. Te doy mi palabra. Lo sé. Ya está aquí. Aquí está mi hombrecito. Elpidio tiene hambre. Claro. Ha pasado un gran día con el abuelo Darío. Vamos, Natakas. Elpidio se puede quedar un poco más. Tiene que descansar. Ya se ha divertido mucho hoy. Debería ir con vosotros. No pasará nada. Di adiós, Elpidio... Algo así. Eso es, Darío. Una vida sencilla. Darío. ¡Darío! Ve al pueblo. ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Debería ir con losños de السivel. Elpidio. ¡Jajaja! 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 Justo. No tengas miedo. Ya voy. ¡Mutter va a por ti! ¡No atacas! ¡Elfidio! ¡Piensa! ¡Vamos! ¡Elfidio! ¡Elfidio! ¡Ha visto alguien a mi hijo! ¡Elfidio! ¡No! Artabano, Cassandra, bienvenida a casa ¿Orontes? Estabas con la Orden Él es la Orden, Amorges Yo confiaba en ti, te ayudé Amigo mío, ha pasado mucho tiempo Éramos protectores, Amorges, campeones del pueblo Esto no está bien Pero es necesario No creas que lo hago por placer Tenía que hacerte salir Te quiero a ti, Cassandra A ti Y a tu estirpe ¡No te atreves a tocarlo! Cassandra, corre ¡Victoria! ¡Un momento! ¡Vuelas en mi camino! ¡Vamos! ¡Halguien más! ¡Bien más! ¡Dos la cara! ¡Vuelas en mi camino! ¡Vete! ¡Llévate a Elpidio! Nos iremos juntos. No, yo impediré que la Orde nos alcance. Son muchos. No tienes que hacerlo. ¡Ahora no hay tiempo! ¡Vete! Hazlo por el crío. Te quiero, Natakas. Padre, vuelve conmigo. Protégelos. Júramelo. Lo juro. Corred. Corred. ¿Creéis que podéis atacar mi hogar y sobrevivir? ¡Os voy a matar! Corred. Corred. ¡Suscríbete! ¡Nadie se mete con los míos! ¡Estoy en llave! ¡No escaparéis! ¡Estáis muertos! ¡No atacas el vídeo! ¡Pinsa! ¡Suscríbete! 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 Subid al barco, vamos Padre, vuelve con nosotros Subid al barco, vamos Y el niño Llegas tarde Si me buscabas a mí Aquí estoy Voy a ser de mí Con la carga Voy a ser de mí Voy a ser de mí ¡Disparad! ¡Vamos! ¡Flechas! ¡No vivirás a Spidermanefer! 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 por tu recompensa. Subid al barco, ¡vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está la portadora del águila? ¿Y el niño? ¡A las armas! ¡Vamos! 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 ¡No vivirás hasta el amañador! ¡Disparad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!